mirada cariñoso puedes explicar nuestro sí que cuando le vi lo vi como muy así pero no de nervioso como de ahí estoy aquí en plan de no sé cuando lo vi la primera vez vale duró mucho chicos va no porque cuando canto y yo sí dije una roto todo pero la primera imagen que me dio pero sí es lo que a mí me lo dio de primera vez que estamos repiten el mismo ejercicio que tus compañeros no acabaron perdón pero siempre no pasa nada